El significado del nombre Covadonga es Cueva de la Señora. Su origen proviene de Cova Dominica, expresión en latín que se refiere al lugar en el que, según la tradición, la Virgen ayudó a Don Pelayo en su lucha para repeler a los musulmanes. Se cree que la Virgen provocó un desprendimiento de piedras que facilitó la victoria del monarca asturiano en este lugar del actual Consejo Español de Cangas de Onís. Es un nombre de origen latino. Las mujeres que se llaman Covadonga tienden a ser las número uno en lo que hacen y, por tanto, se las considera personas líderes en sus ámbitos. Por ello mismo se exige mucho a sí misma y quiere agradar a los demás. Covadonga es una mujer familiar y sensible que, al conocer a personas nuevas, se muestra algo distante debido a su timidez. No le gusta nada la agresividad y prefiere las relaciones duraderas. Los diminutivos más empleados para llamar a Covadonga son Cova y Covi.